¡Buenas! ¡Hola bloqueados! Estrenamos sección de juegos de otro tipo Os traigo Stealth Bastard Tactical Espionage Arsehole que vendría a traducirse como el bastardo sigiloso espionaje táctico gilipollas y que viene a ser una mezcla entre los juegos de plataformas tipo I want to be the guy o Super Meat Boy con lo que vendría a ser un Metal Gear Solid Entonces estamos frente a un juego de plataformas en el que se mezclan conceptos de sigilo Madre de... ahora, se mezclan conceptos de sigilo con lo que es un plataformas normal y corriente Tenemos mapas llenos de... de puzzles de saltos, botones que hay que pulsar, consolas que hay que apretar cámaras que hay que esquivar porque si no las esquivas salta la trampa y te hace picadillo Y... y en este vídeo vamos a ver que tal se nos da el primer capítulo, los 5 o 6 mapas que son Entonces... estamos ya en el segundo mapa Me ha dado tiempo ya de llegar el segundo El primero es simplemente tutorial de lo que son saltos Eh, uuuh... Abro y cierro A ver, aquí me he confundido Hay que diferenciar entre los botones que hay que apretar y los botones que hay que dejar apretado un momentín A ver... Vamos a volver Entonces la cosa es, hay que ir avanzando por el mapa abriendo puertas, apartando plataformas hasta que consigamos abrir el acceso a la puerta de salida del nivel que es esa que tenemos ahí arriba Vale, por ahora está siendo bastante fácil A ver, repaso rápido los conceptos Eh... Ahora en cuanto empecemos a cargar En la parte de abajo de la pantalla ahí se está viendo hay un indicador que va diciendo el... según la luz a la que nos estamos expuestos Como de visibles estamos Dentro de una sombra seríamos invisibles A media luz se nos vería parcialmente y completamente iluminados se los ve perfectamente Hay una serie de cámaras Hay robots móviles que también actúan como las cámaras todos armados Por ejemplo, ahí tenemos una trampa Eso es, que es una cámara con un láser Entonces... El puzzle, lo que nos va a permitir pasar el mapa es ese cuadrado que se va moviendo y va cambiando la sombra Tenemos que jugar con la sombra Nos lo dice con una pista ahí con un cartel como puesto ahí en el fondo con un proyector También tenemos puzzles de empujar la típica caja hasta que apreste el botón Como es el primero en el que nos encontramos Nos han puesto el cartelón en el fondo Vale, dejamos apretado La verdad es que... Es una buena... ¡Uuuh! Dani, céntrate La verdad es que es un concepto muy bueno porque es combinar lo que es el plataformas de toda la vida Además, no un plataformas normal y corriente Estamos hablando de una dificultad Nintendo O sea... Al principio empieza muy suave pero va a ir escalando hasta niveles comparables a un Megaman o todavía más complicado Puzzles de inteligencia En el que va a haber... Va a haber soluciones que nos va a requerir elegir el orden adecuado de las cosas No basta con llegar y decir ¡Ah! Tengo que hacer esto Sí, vale Pero lo tenéis que hacer en el orden correcto Con... Algo de agilidad mental Algo de reflejos Y un poquitín de suerte ¡Ah! Vale Mezclado todo ello en su justa medida pues... Es la diferencia entre pasar el nivel o no pasarle Más bien entre pasarla en el primer intento o tener que seguir intentando De acuerdo Vamos por... 4 de 7 creo Siguiente puzzle Aquí ya empezamos con robots Nos lo dejan bien claro en el cartel No le gustas a los robots Bien, bien ¡Rash! Vaya, pues realmente no le gustas a los robots A ver, vamos a aprovechar la sombra esta aquí para ocultarnos Y ahora pues es cuestión de... De hacer bien el salto y no hacer lo que he hecho yo Otro intento Date la vuelta Vete 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 Mierda, le toqué ¡Malzaaa! A ver, estoy en tilto ya Voy a esperarla aquí, tranquilo La solución a muchos de esos puzzles es paciencia Por mucho que se llame espionaje gilipollas Hay que usar bastante la cabeza ¡Eeeh! ¡Cuidado! Vale, por ahí no es Vale, pues no me queda otra A ver, ¿qué es esto? No, esto no hace nada La puerta la ha abierto el robot al pisar Vale No, 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 no Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer Despacio, 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 despacio Entra, no te preguntes por qué se ha abierto la puerta Vale Bajamos el ascensor Me escondo por aquí Venga, venga, perfecto Ahí Ahora es cuando me matan Un, dos, tres Ya Va, 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 va Va, 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 vale Estos títulos realmente te ponen del cielo, eh, la verdad Llevaba yo tiempo sin enfrentarme a uno de estos Creo que igual desde Mega Man 2 o Mega Man 3 Allá por los 90 Madre de Dios, cuánto he llovido Vale Vale En vez de darnos una pista han usado los carteles para Alentarnos un poco, está siendo bueno Miedo me da Vaya por Dios Antes ha hecho un par de momentos así como de cámara lenta que pensé Jo, esto es intencional para... ¡Ay! Madre mía Uff Pensaba que era intencional pero no, parece que es lag por la... por el grabador Joder, qué susto, me ha cambiado de sitio el corazón Joder Vale 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 Un peso ahí en una puerta que supongo que habrá que abrir A ver, voy a esquivar a este cabrón Jeje Hablando de cabrones No me digas No me digas Venga Venga, 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 va, 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 va Eso es Eso es Ahora le puedo pisar la puerta y ahora será entrar y salir Entro Salgo y... ¡No! Sal más despacio Anda Entro, salgo, me quedo ahí Esta es la parte más complicada, el equilibrio entre hacer las cosas por impulso y pensándolas Realmente hay sitios donde no te deja tiempo para pensarla Vale 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 De acuerdo, este título es un... Es gratuito para descargar Tiene ranking a nivel mundial, estoy viendo ahí que estoy el 13.000 algo del ranking Madre de Dios El enlace os lo voy a dejar en la descripción y en... Y en una nota ahí al final Tengo que pisar esto, ¿no? Tengo que... ¡Uuuh! ¡Uff! Vale A ver... ¡Si! Os dejaré el enlace para la página de descarga en... En una nota al final y abajo en la casilla de descripción... ¡Joder! ¿No te deja tiempo para pensar? Pero... ¡Ay! ¡No! ¡Luz! ¡No! ¡Fa...! ¡Joder! A ver... Despacio ¡Joder! ¡No tan despacio! Me indigno conmigo mismo A ver... Abra la puerta, me dejo caer, me quedo en la esquina No estoy... ¡No estoy! Vale, las cámaras apuntan hacia abajo Pues ahora que está a oscuras... Mmm... Inteligente La luz la provoca un láser ¡Uy! Menos mal que se me ha ocurrido A ver... ¿Qué es esto? Vale, dos puertas Dos puertas... ¿Qué coño hago yo con estas dos puertas? Vale... Así que intuyo que ahora el robot me tiene que pisar ese pedal... En vez de pisarlo yo... Vale, te abro una puerta... Te cierro la otra... Vale... Dejan salir... Si me dejo caer... Mmm... Si me dejo caer... Me fulmina el láser... Y con estas puertas... Puedo hacer algo... Cerrar a este aquí dentro... Igual pulsando el pedal... Si me dejo caer algo más... Vale... 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 Ábreme... Gracias... ¿Qué pasa si hago... Esto? A ver... No me digas que tengo que esperar a que vuelva... Madre mía... Me va a dar pascua... Me está gustando este título hasta ahora... Sobre todo... Está incrementando bastante el... El... Lo... La parte en que tienes que pensar... Y no es tan inmediato... Vale... Vale... Ahora te la digo... Botonazo... Ah... No... Me la leo este tú a mí... Ah... Vale... Perfecto... Por un momento pensé que lo había pifiado... Me está gustando este título... Aquí... A ver... Botonazo... Media vuelta... Sube... Esquiva la lata defamada con patas... Eso es... Empuja la caja con ojos... Eso es... Y ahora... ¿Por qué lado bajo...? ¿Por qué lado bajo...? La cámara por la derecha no me tiene que ver... Pero no me voy a arriesgar... Voy a bajar por la izquierda... En cuanto pase aquí el litoral este... ¡Hala! Tan tapadioves como descanso traigas... ¡Uy! Vale... Ya tengo la caja... Ahora tengo que dejarla apretándola... Joder... Apretando... El pedal... Eso es... Me subo... Subo más... Paso... Este es el salto chorra que siempre te matas... Vale... Entonces... A la caja no le pasa nada por tirarla por aquí abajo... Para que pise el pedal... ¡Hasta luego amigo! Pas... Perfecto... Uy... Estoy siendo demasiado duro contigo... Que mal me suena esto... Aquí hay trampa seguro... Vale... Vale... Si meto esto para que apriete el pedal... La cagué... Bien... Entonces la caja es para llevarla en el otro sentido... Vale... Vale... Bien... 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 Joder... Éramos pocos... No me mires con esa cara que yo también me he asustado... Me dejó caer... Me dejó caer... No... No te dejes caer... Cabrón... A ver... Si... Si ya lo tienes... Joder... Si ya lo tienes... Si saltar por encima de la cámara dos veces... Una para el botón... Ahí está bien... Sube... Baja... No, no estoy... No, te has confundido... No estoy... Eso es... Abro... Buenos días... Paso al otro lado... Vete... Vete... Nadie te quiere aquí... Acercarlo más... Más... ¿Le puedo matar con esto? Ah... Qué pena... ¿Y en la cara? No, en la cara tampoco... ¿Qué estoy haciendo? Si suelo saltar por encima y tocar la puerta... Madre mía... ¡Uah! ¡Ya puede ser! Apaseo... Lo tiro... Me va a bajar... Lo empujo... Lo empujo... Vale... Hop... Me agacho... Abro... Quito para allá... Vuelvo a acercar... Ese robot que se pida... Salto y toco... Pues si era mucho más fácil que lo que estaba intentando... A ver... En fin... Hasta aquí el primer capítulo del juego... Estel Bastard... Tactical Spinals Arsenal... Arshol... Perdón... Os dejo el enlace para descargar... En los comentarios... Y... Espero que os haya gustado el vídeo... Nos vemos... AMD... ¿Conex? El segundo capítulo... O nggak... Todo grupoavoines... D oluş音 como... ¿Reo tú? Siempre...